Hello, hello my friends, en el video hoy veremos como cambiar el color de los diálogos de Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020 pero antes de continuar pues quiero agradecer a todas las personas que en el día de hoy 26 de octubre pues me han mandado saludos de cumpleaños para todos de verdad muchas 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 gracias nada muy contento muy feliz espero que este nuevo año que arranque estar y continuar así de activo con ustedes con este proyecto que se ha vuelto una de mis prioridades y nuevamente muchas 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 gracias por todos sus buenos deseos por todos sus saludos espero que de mi parte reciban también un abrazo y muchas bendiciones de parte de dios ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes han visto que la interfaz ha cambiado a dark o bueno una interfaz oscura una interfaz negra cierto que si ejemplo vamos aquí al menú aparece en negro que sigamos aquí el de los efectos aparece en negro que si de pronto vamos al editor también aparecen negros oscuros listo hay gente que no le ha salido de esto y vamos a ver por qué si ya les voy a dar la solución entonces nos vamos aquí a configuraciones negro y aquí en opciones opciones le damos diálogos 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 color tem aparece automático like es blanco y dark es negro oscuro sí porque negro sería black oscuro claro y automático pues este automáticamente mire ya los menús quedan color blanco ustedes se fijan ustedes se fijan ya todo pasa los diálogos pasan a color claro si damos ejemplo el color tem dark nos aparecen ya todos oscuros pero cuál es la diferencia entre dark y automático es lo siguiente ahí está en dark cierto que si nosotros cambiamos a cambiar colores luz día y vamos a los efectos aún siguen en negro cuando lo pongo automático al cambiar a un tema claro al tema día esto me aparece automáticamente también claro ok entonces pues vamos a hacer la prueba para que ustedes verifiquen como aplicar ok automático vamos a cambiarlo ahí ustedes pueden ver claro claro pero si le doy a modo oscuro automáticamente él me tiene que cambiar ya los menús listo entonces ahí tienen ustedes a su disposición si no les gustan los menús de color oscuro pues lo pueden colocar dar para que la y para que aparezca totalmente claro lo clásico si les gusta y les fascina el color oscuro pues así tengan un skin claro pues lo dejan en un oscuro en dark y si quiere que pues virtual dj interactúe entre claro oscuro dependiendo del esquí entonces pues lo dejan automático yo lo tengo pues en automático y eso sería todo por hoy nuevamente muchas muchas gracias a todas las personas que me han dado su saludo de feliz cumpleaños de verdad muchas gracias de corazón y espero verlos pues en una próxima oportunidad bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y